Música Mira, tenemos aquí una aula, no podemos hablar de aulas, sino de espacios escolares Porque yo le llamaría a aula un espacio donde cómodamente los estudiantes puedan sentarse El maestro pueda hacer actividades, tener recurso didáctico Si pueden observar, no sé si viste las imágenes, ya tómate las imágenes, son espacio Porque tenemos el aula de iniciar construida Y en esa aula alberga los estudiantes de cuarto, primero, segundo y tercero Nosotros primeramente dividimos el aula en dos espacios Para iniciar y tres grados más Luego la directora del distrito, al ver los niños que estaban en un pasillo No quería que esos niños se vieran ahí Porque dejaba al desnudo la incompetencia de las autoridades Todo el que pasaba veía ese grado en el patio, vamos a decir, porque era en el pasillo Sin verja perimetral, donde el ruido, el humo, la persona que cruzan Era causa de distracción para los niños Ella decidió traer otra división para esa parte que ya estaba dividida Volver a dividirla Si ven las imágenes, pueden ver que los niños no pueden moverse libremente Porque no hay espacio Los maestros no pueden tener los espacios didácticos El material didáctico adecuado para implementar sus clases Ok, entonces, ¿qué ha sucedido con la construcción de este centro? Que como vemos en las imágenes ahí Aún continúan las varillas Bueno, y ya hay prácticamente un monte Y gracias a sus buenas atenciones Siempre tratando de limpiar lo que es la zona ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Qué le ha dicho el Ministerio de Educación? ¿Hay una esperanza? No tenemos ninguna esperanza Porque para el Ministerio de Educación Aquí está todo bien Según la directora del Distrito 5 Una conversación que se fue por teléfono con ella Por una situación de un maestro Ella decía que ya aquí estaba todo bien Por una división que ella puso Donde, como explicaba anteriormente Es inhumana Entonces, la construcción estaba a cargo de un ingeniero Que conversé con él el tiempo atrás Y me dijo que ya él no tiene la obra O sea, que él firmó Y a él ya le quitaron la obra Ahora no sabemos dónde estamos parados Esa construcción tiene como algunos 10 o 15 años Que comenzó De paralizada tiene 8 años Es decir, nosotros perdimos completamente la esperanza No Abernone movements Y a ellaきた A ver Ediya